Muy buenas tardes, información de último minuto, nos trasladamos a la Asamblea Nacional, nuestra compañera Giseth Cabrera nos comenta. Buenas tardes. Así es Marilyn, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo, específicamente desde el Salón de los Escudos, donde va a iniciar una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. De inmediato escucharemos declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos, y mi agradecimiento a los medios de comunicación que están aquí hoy y que acudieron al llamado que hicimos a esta comparecencia ante los medios de comunicación. Al menos en 24 ocasiones el Estado venezolano, por voz de su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, de su vicepresidenta ejecutiva, del Cieloína Rodríguez, de distintos ministros del gabinete ejecutivo, ministro del interior, ministro de comunicaciones, al menos en 24 ocasiones hemos presentado pruebas de la agresión brutal, multiforme, de la violencia orquestada desde los más altos cenáculos del poder en Colombia. En un coctel diabólico que implica directamente al subpresidente de ese país, ya futuro expresidente, ya tiene el sol en la espalda, pero aún con el sol en la espalda no ha cejado en sus intenciones de daño, de agresión, de incursiones peligrosas en contra de la paz y en contra de la tranquilidad de las venezolanas y de los venezolanos. Se dice fácil, pero son 24 oportunidades en que hemos denunciado en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora en este año 2022, presentando pruebas, todas las ocasiones en que se han utilizado los mecanismos del poder en Colombia, vale decir, sus organismos de inteligencia, su fuerza armada, sus fuerzas policiales, los elementos de inteligencia con los que cuenta Colombia, no para defender a su país, sino para atacar a su vecino, que no ha hecho otra cosa que atender siempre su mano amiga hacia el pueblo colombiano. Una y otra vez se ha presentado en distintos foros la actuación de Iván Duque, que además, además de utilizar el poder que la constitución le establece para atender al pueblo de Colombia, cosa que no hace, lo utiliza para agredir al pueblo de Venezuela, también recurre, cosa muy frecuente en el hermano país, a la parapolítica, a fuerzas paramilitares, al narcotráfico que siempre ha estado y siempre ha aparecido financiando todas estas agresiones en contra de Venezuela. Yo traté de resumir en un mapa, para no hacerlo demasiado cansino, todas las veces en que se queda demostrada la participación del gobierno de Iván Duque y de Iván Duque directamente, y del narcotráfico colombiano y de los paramilitares colombianos en contra de Venezuela. Solamente para recordarles algunas cosas, donde se entrenaron en el año 18 los terroristas que intentaron asesinar con drones al presidente Nicolás Maduro en una finca en Chinácota, en una localidad montañosa de la hermana República de Colombia. Allí se entrenaron, eso ya es público, es notorio, es comunicacional, queda plenamente demostrado. Incluso autores materiales del crimen horrendo que se perpetró ese 4 de agosto del año 2018, incluso autores materiales han confesado del entrenamiento que recibieron allí con el amparo, con la atención, con los cuidados de Iván Duque. En Naciones Unidas y en ruedas de prensa denunciamos la existencia de campamentos terroristas en Río Hacha, en Santa Marta, en Maicado. Audimos las coordenadas geográficas de esos campamentos terroristas. Se presentaron ante Naciones Unidas las pruebas de la existencia de esos campamentos terroristas con el amparo, porque cómo puede explicar un gobierno que hay organismos paramilitares, que hay terroristas desertores, entrenándose para una incursión militar contra otro país sin que el gobierno esté enterado. Muy por el contrario, no solamente estaban enterados, sino que fueron los financistas, los logísticos y los facilitadores de esta operación que desde el año 18 venimos denunciando y que tuvo su correlato y su resolución el 3 de mayo del año 2020, cuando salen desde la finca de un narcotraficante, curiosamente, la finca de ese narcotraficante apodada Doble Rueda, el King Javier López Torres, que pareciera que tuviera una puerta giratoria en las prisiones de Colombia, porque entra y sale según la conveniencia de Iván Duque. Este señor es el propietario de la finca de donde salieron los terroristas que se entrenaron en los campamentos, allá en La Guajira. Curiosamente, al lado de la finca de este señor, hay un destacamento de la Agencia de Drogas Norteamericanas, la DEA. Pareciera que la DEA está puesta allí para cuidar a Doble Rueda. De allí salieron para la incursión contra el pueblo de Venezuela el 3 de mayo del año 2020. En la sesión del día martes, nosotros expusimos algunos de los elementos que acaban de salir a la luz pública relacionados con unos supuestos ejercicios militares ordenados por el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que no tenían otro objeto que desplegar tropas en Colombia para promover desde Colombia una invasión con tropas argentinas, con tropas colombianas y con paramilitares y narcotraficantes colombianos hacia el pueblo de Venezuela el mes de febrero del año 2019. Recordar es vivir. Nosotros decíamos que a los Estados Unidos ponen preso es a los narcotraficantes que no les sirven, a los narcotraficantes que no les son útiles, como es el caso del expresidente de Honduras. Es ahora que es tildado de narcotraficante, de corrupto. Pero aquí está Juan Guaidó con alias Broder, alias El Menor, alias Landito, alias Vaquita, de la banda Los Rastrojos. Y estos fueron quienes llevaron a Guaidó al concierto de Cúcuta por una trocha y se lo entregaron al personal de seguridad directo de Iván Duque para que lo llevara al concierto y del concierto entraría triunfalmente en hombros de tropas argentinas, en hombros de tropas colombianas y en hombros de narcotraficantes, como aquí queda demostrado, para hacerse con el poder en Venezuela. Eso tenía un correlato también en el sur, donde el psicópata de Jair Bolsonaro también había dispuesto la opción militar en contra de nuestro país y también tenemos las agresiones que permanentemente recibe Venezuela en su frontera oriental, en su fachada atlántica y está directamente relacionada con los intereses de la ExxonMobil en contra del derecho que tiene Venezuela a la autodeterminación y a la soberanía. Son 24 ocasiones en que hemos hecho denuncias serias, ciertas, reales, con testimonios, con confesiones, con coordenadas, con evidencias donde mostramos las armas con las que se estaban entrenando y en repetidas oportunidades hemos señalado que hay un enlace directo, hay una relación directa entre el paramilitarismo colombiano, los llamados Tancol, las agresiones que recibieron nuestros pueblos fronterizos en el Estado Apure, el asesinato de efectivos militares venezolanos en manos de esos paramilitares y narcotraficantes que son rápidamente, cruzan la frontera y son rápidamente amparados por el gobierno del subpresidente Iván Duque. Lo hemos mostrado, hemos dicho aquí están las bandas de los rastrojos que fue quien trasladó a Juan Guaidó, aquí está el narcotraficante doble rueda que prestó la finca y la logística para entrenar a estos desertores paramilitares y terroristas que después incursionaron contra Venezuela en mayo del año 2020. Y también hemos señalado la existencia de un enlace entre el narcotráfico colombiano y venezolano con bandas delictivas en Venezuela. Es decir, hubo una operación en dos vertientes. Una vertiente tenaza desde el extranjero con el apoyo de desertores, de paramilitares, de narcotraficantes y queda ya demostrado, está, o vimos una declaración del ministro de la Defensa de Argentina que señala que se abrirá una investigación nos complace hondamente que esa investigación se dé acerca de los supuestos planes invasionistas de Mauricio Macri contra la patria venezolana. Entonces la tenaza es, desde Colombia, militares y paramilitares las fuerzas que deberían servir para preservar al Estado colombiano son utilizadas para atentar en contra de la tranquilidad de Venezuela. Tropas de Argentina, cuando Venezuela no ha sido otra cosa que solidaria con el pueblo argentino cada vez que el pueblo argentino así lo ha necesitado pero apoyados con terroristas, narcotraficantes las llamadas Tancol con campamentos amparados por el narcotráfico con campamentos de entrenamiento amparados por el gobierno de Iván Duque con entrenamiento de magnicida como es el caso de la finca Chinácota allá en Pamplona, en Colombia además de los intentos de atentar contra nuestras bases militares en el sur del país todo eso amparado, todo eso cuidado por el psicópata de Jair Bolsonaro. Esta es la tenaza. A eso se le agrega una modalidad que es amparar, armar, entrenar, cuidar y proporcionar logística a bandas armadas delictivas secuestradores narcotraficantes asesinos en el interior del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y hemos venido mostrando algunas evidencias en ese sentido es muy curioso que justamente cuando estaba preparándose el desembarco homicida en Macuto el 3 de mayo del año 2020 en esas mismas horas el llamado alias Guilexis en el municipio Sucre del estado Miranda específicamente en la localidad de Petare que por cierto consta de una población de nuestra hermana República la inmensa mayoría de ellos trabajadores que fueron acogidos por esta patria que esta patria les dio sustento les dio trabajo les dio escuelas a sus hijos les dio salud y que vinieron huyendo de la muerte y de la violencia allá en Colombia pero justamente Guilexis comillas se alza los días previos las horas previas al desembarco en Macuto ¿es eso una coincidencia? no, no es una coincidencia porque este señor José Alberto Socorro Fernández alias Pepero narcotraficante directamente relacionado con el cartel del Atlántico y el cartel de la Guajira de Colombia confesó cuando fue capturado en la llamada operación Gedeón en mayo del año 2020 confesó que él había sido el enlace para que Guilexis estableciera focos de disturbio justamente en el momento en que iba a darse ese intento de invasión de Venezuela y también denunciamos que lo que ocurría en Caracas en la fachada suroeste en las montañas suroeste de la ciudad de Caracas específicamente en las localidades de la Vega en las localidades de la Cota 905 y del Valle era una conjunción entre los partidos de la ultraderecha y las bandas criminales que recibían pagos a cambio de asesinatos de dirigentes políticos y sociales de izquierdas en la Vega y en la Cota 905 que además también perpetraban eventos de disturbios eventos de zozobra en contra de la comunidad cuando así se le ordenaba Juan Guaidó y las bandas de la ultraderecha venezolana y señalamos que por al menos en la elección del año 2015 en la elección parlamentaria ellos amedrentaron a la población de la parroquia El Paraíso de la parroquia La Vega de la parroquia El Valle para que no salieran a votar sabiendo que en esas parroquias populares de la ciudad de Caracas la revolución tiene un alto favor electoral esta foto fue ampliamente difundida cuando en la elección del año 2015 el señor Carlos Rebete alias Coqui tomó partido por el partido en el que militaba el partido primero justicia cada vez que los organismos de seguridad del estado venezolano han presentado pruebas en ese sentido cada vez por supuesto los otros francotiradores que ellos tienen los otros criminales de guerra que ellos tienen frente a una computadora que reciben y eso lo vamos a mostrar muy pronto cuánto reciben quién reciben cómo los reciben de dónde provienen esos recursos que son cientos y cientos de miles de dólares pues prenden los ventiladores de Twitter los ventiladores de Instagram las redes sociales las páginas web los supuestos medios de comunicación inexistentes para tratar de desvirtuar estas denuncias que son denuncias muy serias y son denuncias muy serias porque van directamente contra la tranquilidad de ustedes hermanas venezolanas hermanos venezolanos cuando las bandas del coqui se apostaba en esa montaña para disparar contra las autopistas tenía una orden directa por parte de estos grupos de ultraderecha y tenía una orden directa por parte de los organismos de inteligencia colombianos que lo ampararon que lo recibieron en el momento en que se desarrollaron las operaciones cívico-militares policiales de liberación de esta zona que estaban azotadas por estos grupos delictuales que en modo alguno pueden considerarse en este momento como AMPA común no eran grupos delincuenciales organizados que tenían recursos provenientes del narcotráfico y que tienen recursos y armas provenientes del gobierno de Iván Duque cuando se dieron estas operaciones básicamente son cinco grandes operaciones de liberación de la acción de estas bandas delictuales la primera de ellas el 6 de julio del 2021 la llamada operación la India en la Vega para liberar la parroquia la Vega luego inmediatamente después las fuerzas de seguridad de Venezuela se fueron en contra de la banda del Coqui en la operación indio huecaipuro 1 y liberaron la zona la cota 905 y con que nos encontramos con una forma de acción que dista mucho de la actuación de los llamados grupos delictuales de la AMPA común porque nos encontramos con un escenario de guerra con trincheras con minas con armas de alto calibre y uno puede preguntarse de donde provienen esas armas todas las armas de la delincuencia que existe en Venezuela todas las armas de los grupos paramilitares y narcotraficantes en nuestra frontera occidental y en nuestra frontera sur todas provienen de Colombia por supuesto el gran proveedor de armas a los delincuentes del planeta los Estados Unidos a Norteamérica de Estados Unidos a Colombia y de Colombia a armar a la banda del Coqui a armar a la banda del Conejo a armar a la banda del Malón y a armar el tren de Aragua ya tenemos pruebas fehacientes visto que estas operaciones de gran éxito básicamente 5 Cacique Huequepuro 1 que liberó la cota 905 el Coqui y sus matones se van para Colombia allá reciben entrenamiento reciben dinero reciben logística reciben armas y son reentrados a la República Bolivariana de Venezuela y se desplazan hacia la zona del centro del país en el estado de Aragua en la localidad de Tejerías se alían con una banda que estaba allí la banda del Conejo que a su vez ya tenía tratos con el tren de Aragua y allí el Coqui establece cuál va a ser el modus operandi adicional a la operación Tenaza cuál va a ser matar gente traficar con droga secuestrar gente y con los dineros de ese secuestro continuar comprando armas ¿a quién? a Colombia que ya le había dado como se puede llamar el capital macabro semilla el capital macabro semilla son las armas que Duque le dio al Coqui le dio al Conejo y además les proporcionó entrenamiento esta operación Cacique Huequepuro 2 en Tejería fue la que permitió neutralizar a la banda del Coqui también nos fuimos en contra de una banda que operaba en el centro del país en el estado Huarico y acabamos con la banda de El Maloni que se había refugiado en el estado Sucre de Venezuela ¿por qué hago este breve recuento con este resumen? porque todas estas operaciones la de Guilexis a finales de abril del año 2020 fue orquestada ya confiesa este narcotraficante Pépero que fue orquestada para generar una distracción al intento de invasión del 3 de mayo del 2020 y el Coqui y el Conejo traían instrucciones precisas de Iván Duque de generar todas las zozobras suficientes que le permitiera a ellos no solamente la distracción para poder seguir actuando desde la frontera occidental y la frontera sur de Venezuela sino también proporcionarle argumentos al badulaque de Juan Guaidó que ya no le queda más nada sino que sus amigos narcotraficantes y sus amigos delincuentes den la cara y saquen la cara por él por eso estas operaciones exitosas las operaciones la India para la Vega Cacique Huecaipuro Cota 905 Cacique Huecaipuro 2 para Tejerías Tridente en Unares y Tridente 2 en el Estado Sucre condujeron a una gran cantidad de evidencias que van a permitir en primer lugar generar noticias importantes de las que ustedes se van a enterar en las próximas horas y en segundo lugar generar suficientes evidencias que vuelven a sustentar la actuación la intervención de un verdadero criminal de un verdadero homicida que además ha conformado un verdadero club del crimen donde estuvo Mauricio Macri Juan Orlando Hernández Sebastián Piñera el narcotráfico colombiano el cartel de la Costa Atlántica el cartel de la Guajira narcotraficantes venezolanos como el caso de alias Pépero capturado en la así llamada Operación Gedeón pero tenemos cada vez más evidencia de esa intervención y de esa participación y los hemos convocado porque yo le solicité una reunión al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores la Justicia y Paz el Almirante Ceballos que condujo exitosamente la última operación Huaycaipuro 2 para conocer por parte del Parlamento Nacional el desarrollo de todas estas actividades y con el permiso del Ministro del Poder Popular para el Interior de Justicia y del Fiscal General de la República yo quiero mostrar dos testimonios y una evidencia acerca de la conexión entre el Coqui y Duque por supuesto entre el Coqui y Guaidó son obvias Guaidó es una marioneta otros conducen los hilos cada vez que habla cada vez que hace una cosa cada vez que reúne al gobierno de Narnia en el salón de fiesta de su edificio aquí está Starling José Páez Mujica se dio la entidad 26.067.119 desertó de la Armada Bolívar lo compraron así mismo lo dice él en el año 2021 ¿y a dónde se fue? a Colombia allí fue acogido en uno de los tantos centros que tiene Duque para acoger desertores asesinos terroristas narcotraficantes paramilitares fue entrenado y fue reclutado por la banda del Coqui y la banda del Conejo su alias es el Franco Tirador y justamente el Coqui lo tenía apostado en tejería en esa función para asesinar personas que pasaran en la autopista regional del centro y también para intentar repeler la acción de las fuerzas de seguridad cuando se dieran estos operativos vamos a escuchar lo que dice Starling José Páez Mujica del antevideo mi nombre es Starling José Páez Mujica soy de la identidad 2606719 el Franco Tirador pertenecido al Estado Brigada del Comando de Margen Francisco de Miranda donde a medida del año pasado deserté cuando regresó a Tejerías me uno a la banda del Conejo donde viajamos a Colombia a recibir entrenamiento paramilitar y así lo hacíamos mensualmente después regresamos a Tejerías y en noviembre del año pasado el Coqui regresa de Colombia a Tejerías mensualmente era traído y llevado a Colombia para recibir entrenamiento para recibir dinero para recibir armas armas las armas que han sido capturadas por el ejército por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la Policía Nacional Bolivariana casi en su totalidad son armas de guerra sofisticada que en modo alguno se parece al tipo de armamento que uno costumbra recabar de estos delincuentes o de los llamados de lámpara común no eran armas de alta potencia armas de guerra con miras telescópicas granadas explosivos y formas de actuación de tipo guerra irregular que en la que Colombia o en todo caso el gobierno colombiano es experto mensualmente con dos modalidades una las trochas y quien controla parte de las trochas en el lado colombiano el narcotráfico los rastrojos los grupos arriba los grupos de la de la guajira del cartel de la guajira el narcotráfico colombiano los tankol narcotraficantes también paramilitares también que han intentado generar zozobra y asolar a la población venezolana y los hemos repelido y los vamos a exterminar de manera definitiva por eso pedí esa reunión a el ministro Ceballos que me ha permitido compartir con ustedes algunas cosas de extrema gravedad entre ellas este testimonio de Starling Paez Mujico un asesino que era apostado en las zonas montañosas de ahí del estado de Aragua en la localidad de Tejería que estaba completamente tomada por la acción delictual del Conejo y de el Coqui varios videos han aparecido sobre la presencia de ellos allí habrá noticias en las próximas zonas y aquí este señor reconoce que lo llevaban a Colombia lo entrenaban y la segunda modalidad pues la complicidad de los organismos de migración colombianos no se acuerdan cómo entraron los que trajeron los drones y los explosivos para intentar asesinar a presidente Maduro recibieron documentos de identidad eran traídos y llevados con la anuencia de la máxima autoridad migratoria de Colombia que además lo confiesa de manera directa ese señor lo escondieron al que era jefe de migración colombiana y que fue señalado por los autores materiales del intento de magnicidio contra el presidente Maduro de que él era el que les proporcionaba los documentos de identidad así que entraba salía traía traía armas traía dinero para las bandas del Coqui y del Corea y aquí está otra ciudadana María Inés Reyes Silva cédula de identidad 25 millones 873 mil 714 esta señora es la pareja de alias El Conejo y esta señora fue capturada en la operación Huacaipuro 1 en la localidad de Tejerías y también tiene un testimonio que brindar a los medios de comunicación de Venezuela escuchémosla Mi nombre es María Inés Reyes Silva mi nombre es Celay 25 873 714 soy la mamá de la niña de Carlos alias El Conejo soy la persona que tenía sus pertenencias sus ropas sus camisas y todo eso pero cuando iba a buscar sus pertenencias a la casa donde yo estaba me decía que no iba a aparecer por unos 20 15 días porque iba a Colombia a recibir entrenamiento con su muchacho y de allí se regresaba a la tejería de Colombia a tejería y en mes de noviembre el coqui se el coqui se regresaba a tejería de Colombia a tejería ahí está testimonios voluntarios de dos personas directamente involucradas involucradas con estas bandas delictuales este señor Starling José Páez Mujica el francotirador para asesinar a las personas que pasaran por la autopista regional del centro en sus vehículos y después estuvo a punto de matar a algunos de los efectivos que participaron en la operación tejería 1 solo que la habilidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de nuestra policía nacional logró neutralizar la acción agresiva de este llamado francotirador pero estaba apostado con armas de guerra y hizo fuego en contra de los efectivos de seguridad del estado venezolano y esta señora es la pareja de alias el conejo habrá noticias las próximas horas Marines Reyes Silva donde este señor le confiesa que cada 15 o 20 días iba a Colombia a entrenarse con sus muchachos a entrenarse en qué en formas de matar gente en Venezuela en formas de hacer la guerra en Venezuela a traer armas a traer dinero y por eso lo primero que hicieron las carlas angolas las tarifadas del narco las tarifadas de Duque las tarifadas de Guaidó lo primero que hicieron fue no eso es mentira el coque no estaba en Colombia no es que estaba en Colombia estaba en Tejería si estaba en Colombia iba y venía y eso seguramente obstaculizó el proceso de captura y de neutralización de estos especímenes delictuales criminales pero más temprano que tarde van a ser completamente neutralizadas todas estas bandas orquestadas con Iván Duque orquestadas con Juan Guaidó ahí está la prueba con la operación Huaycaipuro 1 y entre las evidencias nos encontramos con un elemento interesante a mencionarles y mostrarles a ustedes este tipo es tristemente famoso ya alias el conejo se puede ver y tiene una franela de una supuesta ONG llamada pies descalzos que supuestamente es una organización una de estas organizaciones no gubernamentales que son ahorita el último grito de la moda de la CIA y el último grito de las acciones agresivas de Estados Unidos y Norteamérica no digo que todas las ONG así lo sean pero cuando intentan establecer cabezas de playa en países para ser agredidos pues utilizan fachadas de supuestas ONG este señor está con una franela y está en el interior de este recinto vean si se puede leer bien comunidad educativa o CE fundación pies descalzos pues resulta que este era el sitio donde acopiaban armas donde distribuían dinero donde distribuían droga tejería esto que les estoy mostrando fue de las zonas rescatadas en tejerías en operación Huecaipuro 1 y además a través de distribución de comida de almuerzo solidario comillas reclutaban jóvenes reclutaban niños de esa localidad para convertirlos en guaruras para convertirlos en correos e incluso para entrenarlos en el arte de la guerra para atentar en contra del estado venezolano miren aquí el conejo con una franela estuvimos indagando un poco en la red y hay una fundación que se llama pies descalzos que dirigió y que fundó la cantante colombiana Shakira no estamos diciendo en modo alguno que no estemos refiriendo a la misma fundación es curioso que este es el logo de la fundación pies descalzos de la cantante Shakira y no coincide el logo de esa fundación con la fundación pies descalzos del conejo pero lo que si resulta sumamente curioso es que es una ONG registrada en Colombia y que supuestamente estaba dirigida a atender a personas vulnerables en Colombia y en Venezuela me refiero a esta pies descalzos la del conejo pero resulta que hacían cualquier cosa menos eso que habían convertido esta sede en una un centro de reclutamiento de niños de jóvenes para entrenarlos en actividades macabras en asesinatos en funciones de vigilancia en funciones de correos y al mismo tiempo en un centro de distribución de drogas de dinero y de armas solamente lo señalamos como una curiosidad por supuesto tiene que ser investigada que se llama igual a una fundación que creara en el año 97 la cantante colombiana Shakira no coinciden los logos con los que están establecidos en el caso de la fundación pies descalzos de Shakira la I es sustituida por un pie y en el caso del conejo puede ser una actividad una acción de camuflaje o de mímica no sabemos pero ciertamente también se llama igual se llama pies descalzos y aquí está la sede desde la que funcionaba en la localidad de Tejería en el estado Aragua en Venezuela aquí hay dos testimonios y hay una evidencia donde dos personas del círculo íntimo del coqui el francotirador y del círculo íntimo del conejo su pareja señalan los viajes frecuentes que estos dos delincuentes hacían a Colombia para recibir entrenamiento y para recibir armas de guerra y dinero ¿qué va a decir Colombia ahora? diga lo que diga como una especie de bola de nieve que va creciendo como una avalancha vamos a continuar mostrando los distintos entes del estado venezolano las evidencias que de manera definitiva se han venido recabando en las operaciones la India en las operaciones Huequepuro 1 Huequepuro 2 etcétera es inevitable es inevitable que cada vez más aparezcan este tipo de testimonio este señor el francotirador directamente dice yo iba para Colombia con el coqui y allí me entrenaba y la pareja del conejo dice que su pareja le decía cada 15 o 20 días no me verás por 20 días me voy con los muchachos a entrenar a Colombia a entrenar a Colombia que tenía el conejo un equipo de fútbol un equipo de softball o una peligrosísima banda criminal por eso es que ahora digamos calza el rompecabezas de que cada vez que se desplegaban estos operativos que además requieren una operación de inteligencia previa de meses y meses los investigadores se encontraban con un modus operandi completamente diferente al que los tenían acostumbrados las bandas criminales en Venezuela tácticas de guerra trincheras armas de guerra francotiradores granadas minas antipersonales ¿por qué? porque recibían entrenamiento en el centro mundial del paramilitarismo del terrorismo y de la acción paramilitar de un estado fallido nos referimos al estado de la república de Colombia vamos a contestar algunas preguntas sobre este tema por Bloomberg Andreina y Triago ¿cómo están? Buenas tardes bien, gracias me gustaría hacerle dos preguntas en principio ha insistido en varias oportunidades que habrá noticias en las próximas horas podríamos esperar detenciones allanamientos o afines y en segundo lugar me gustaría preguntarle esta semana Estados Unidos la Unión Europea y una veintena de países instaron a retomar urgentemente la negociación en México la oposición ha dicho que está lista e incluso que la oferta de levantar sanciones no es indefinida ha cambiado en algo la postura del gobierno sobre volver a sentarse en la mesa y si devolver solicitarían algún cambio en el formato del proceso muchas gracias mire Andreina en razón de cortesía voy a aventurar una breve respuesta sobre su segunda pregunta pero voy a tratar de responder solo preguntas relacionadas con los temas que les he traído el día de hoy aquí los Estados Unidos los países europeos y estos sectores de la derecha que desesperadamente nos buscan para reiniciar el proceso de diálogo saben muy bien que es muy sencillo que es muy fácil que se reanuden esos procesos de diálogo quien atacó quien agredió el diálogo en México otra vez fue el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien atenta diariamente en contra del diálogo son los que muestran una fachada por aquí y dicen queremos diálogo pero al mismo tiempo ampararon los juegos militares de Macri contra Venezuela amparan a estas bandas criminales o Juan Guaidó no sabía que el coqui se la pasaba en Colombia entrenándose si sabía o no sabía que el conejo cada 15 días iba para Colombia entrenar a sus muchachos comillas si sabía entonces es muy sencillo es muy fácil es muy fácil lo que hicieron para agredir el diálogo sencillamente corrijan ya así es fácil segundo punto esperemos la noticia siguiente pregunta W Radio Gabriela González ¿cómo está Gabriela? ¿cómo está? buenas tardes usted está más aquí que en Colombia ¿no? ¿perdón? usted se la pasa más aquí que en Colombia fue su corresponsal pues de la W exacto y soy venezolana imagínate yo también bueno quisiera también un poco ahondar en las preguntas de mi colega sobre estas noticias de las próximas horas pero ver que puede adelantar antes de esas horas ¿no? y si ustedes van a ejercer algún tipo de acción en contra de personas específicas del gobierno de Iván Duque acaba de hablar de generaciones de Colombia a quienes a quienes ustedes señalan como cómplices y también voy a salirme un poco de la declaración de hoy y quisiera consultarle su opinión sobre dos temas que han transcurrido hoy en Colombia una la visita de Iván Duque a Europa estuvo hoy en la Corte Penal Internacional y a la salida pues indicó que espera que la investigación que lleva a cabo esta institución se derive en sanciones al gobierno de Nicolás Maduro quisiera conocer su opinión sobre eso y también con respecto a una propuesta que informó la vicepresidenta de Colombia con o en relación a buscar apoyo internacional para lograr la extradición de Aida Merlano gracias a mí me pareció raro que Duque fuera a la Corte Penal Internacional y no hayan metido preso eso habla un poco de la catadura de muchos de esos organismos así llamados multilaterales usted como corresponsal de un medio colombiano sabe cuántos dirigentes sociales colombianos han sido asesinados solamente en los últimos nueve meses cómo fue salvaje la represión en contra de manifestantes pacíficos en Colombia el año pasado cuántas personas fueron desaparecidas en esas manifestaciones cuántas personas fueron asesinadas salvajemente en esas manifestaciones a cuántas personas les arrancaron los ojos cuántas mujeres fueron violadas ni que decir tiene la así llamada violencia endémica en Colombia que ha costado más de 150 mil vidas y que ha costado la más grande migración que haya conocido un país alguno por razones de guerra el caso de Colombia la más grande en tiempo y la más grande en extensión solamente en Venezuela 6 millones de colombianos viven huyendo de eso de la violencia del asesinato del aserramiento de seres humanos del arrancamiento de ojos del arrancamiento de lengua es muy curioso que quien es el responsable directo de todos estos desmanes que hemos visto nos hayan metido preso uno esperaría algo así uno esperaría que por lo menos le dijeran mira tienes más cara que espalda eres un cara dura pero se sabe que a lo que va Duque es a buscar la forma de seguir agrediendo a Venezuela no hay una tenaza no hay una acción multiforme para seguir agrediendo a un país que el único delito que ha cometido es su indeclinable deseo de ser libre de ser soberano de ser independiente de ser pacífico nosotros jamás hemos agredido a país alguno imagínese por un momento que Venezuela que el gobierno de Venezuela o que un grupo político en Venezuela esgrimiera implantara al menos el 10% de las cosas que Duque ha hecho contra Venezuela es que ha hecho todo intentó matar al presidente el 4 de agosto del 2019 amparó campamentos paramilitares al menos en tres puntos que fueron denunciados oportunamente por Venezuela se alió al narcotráfico del norte de Colombia es decir de la Guajira y de la y de la costa atlántica para que ese narcotráfico colaborara en el desembarco del 3 de mayo contra Venezuela el 3 de mayo de 2020 una banda peligrosísima supuestamente todos ellos están buscados por no sé cuántos homicidios por narcotráfico la banda de los rastros le entrega como un paquetico a Juan Guaidó al jefe de seguridad de Iván Duque para que lo lleve al concierto de Cucuta hay que ser bien hipócrita y bien miserable para atreverse a hacer algún tipo de señalamiento relacionado con la corte penal internacional yo no sé qué tienen que decir los organismos defensores de derechos humanos en Colombia sobre esa visita de Iván Duque allá a la corte penal internacional no sé supongo que algunas cosas tendrán que decir supongo que al menos se preguntarán alguien le preguntó allí en esa corte aunque sea en un pasillo a Iván Duque sobre los dirigentes los demás de 120 dirigentes asesinados el último año alguien le preguntó sobre los desaparecidos en las manifestaciones del año pasado alguien le preguntó sobre las violaciones sobre arrancamiento de ojos alguien le preguntó sobre el aumento de los cultivos de cocaína en Colombia que hasta hasta Trump claro Trump llama a Duque no porque te molesto porque haya aumentado el cultivo de cocaína de hoja de coca en Colombia no lo llama porque no logró lo que Trump le ordenó que era derrocar violentamente al gobierno del presidente Maduro no lo logró entonces lo llamo aquí lo tengo Trump dice que llegan más drogas de Colombia desde que Iván Duque es presidente eso lo dijo Donald Trump este es el diario El País del 1 de abril del 2019 ¿le suena la fecha? 1 de abril del 2019 no ha hecho nada por nosotros es que Trump las palabras se le salían de la boca es decir no había lo que Sigmund Freud llamó el mecanismo de la represión es decir donde uno lo que tiene en la cabeza algunas cosas no las dice como por ejemplo la noticia que ustedes están de manera así tratando de que lo digamos Trump le dice de manera eufemística a Duque no ha hecho nada por nosotros eso fue el 1 de abril del 2019 ¿por qué? porque el plan era el 30 de abril del 2019 ya queda de velado este fin de semana cuando aparece este artículo del periodista argentino Horacio Verbisky que señala que en efecto entre los meses de marzo abril del 2019 estaba prevista la operación con apoyos de ONG con apoyos de multilaterales estaba prevista la operación donde tropas argentinas tropas colombianas paramilitares colombianos narcotraficantes colombianos y terroristas venezolanos iban a intentar una invasión con un correlato interno ¿cuál era el correlato interno? el golpe de los plátanos verdes en la autopista ¿qué falló? como siempre lo que siempre les falla que no tienen razón que no tienen verdad que no tienen pueblo y que no tienen fuerza armada eso fue lo que les falló eso fue lo que les faltó decirle Guaidó a Duque y por eso Duque recibe ese regaño de Donald Trump en cuanto a la pregunta sobre la migración que usted me hace esos son elementos que corresponden directamente al ejecutivo nacional nosotros somos muy respetuosos de las funciones que cada uno de los poderes públicos del estado venezolano tiene y como a diferencia de Trump en mí sí funciona y bien el mecanismo de la represión que por cierto es un mecanismo bueno a pesar de que la palabra es muy fea en el caso de Freud es un mecanismo de protección de las ideas del pensamiento y del trato entre personas entonces esperen noticias siguiente pregunta por CNN Osmari Hernández y Osmari y Gabriela siempre están juntas en los centros de votación siempre están juntas buenas tardes como está Osmari bien gracias quisiera preguntarle en principio usted ha mencionado varias veces el nombre de Juan Guaidó contra él hay al menos 27 investigaciones abiertas cuando usted habla de acciones en las próximas horas podrían incluir alguna acción contra Juan Guaidó eso en principio también cuando usted ha declarado como jefe de la plataforma de negociación oficial en México ha insistido en la liberación de Alex Saab como condición para retomar la mesa justamente este miércoles se filtraron documentos según los cuales Alex Saab estuvo colaborando con la DEA desde 2018 quisiera saber si en algo cambiaría esto la postura de la delegación también ayer se hicieron anuncios de un reforzamiento de la cooperación militar de Venezuela con Rusia esto en medio de un conflicto con Ucrania y quería saber si usted maneja información más detallada sobre qué contemplarían estos acuerdos en el área militar gracias si miren y remotamente me voy a involucrar yo en un tema que solamente le corresponde a el poder ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela en Venezuela hay separación de poderes y cada uno de los poderes públicos tiene muy bien establecido en nuestra constitución cuáles son las funciones el parlamento nacional tiene una función de contraloría de la función del estado y también tiene una función de atender los asuntos importantes de la población de Venezuela por eso ante hechos tan graves imagínese usted que un gobierno como es el caso de Duque y además se le nota la desesperación porque Duque ya es pasado Duque ya es más pasado que presente Duque ya es una historia trágica en la historia de Colombia eso lo dicen los mismos políticos colombianos cuando uno los llama y habla con ellos porque hablamos con muchos de ellos lo dicen no le haga caso no le haga caso ese ya tiene el sol en la espalda así le estamos buscando un carguito en la cosa de los refugiados así nos dicen será verdad eso parece que le están buscando algo en ACNUR a Duque para que después se vaya para protegerlo de los terribles crímenes que ha cometido contra su propio pueblo y contra Venezuela así que por supuesto ya el presidente Maduro ayer estableció digamos la importancia de los alcances de la cooperación con un pueblo hermano y con un gobierno hermano como es el caso de Rusia y bueno a pesar de que no es el tema y usted me menciona Alex y usted mencionó Ucrania se parece mucho a todo este cuento de Ucrania la invasión de Ucrania era ayer era el día de los enamorados creo que era ayer y ya están las tropas y ya vienen y para acá y para allá ahora sacan esto de Alex si es así porque le sacaron dos dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde porque lo torturaron de manera indecible porque lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel en una celda que no debería tenerse a ningún ser humano al que se le deben respetar sus derechos humanos porque lo someten a constantes mecanismos de terrorismo psicológico porque fue torturado una y otra y otra vez allá en Cabo Verde porque es raro ¿no? porque Estados Unidos sabe muy bien cómo trata a sus espías pregúntenle a Cliver Alcalá Cordones cómo lo están tratando pregúntele a Christopher Figuera cómo lo están tratando pregúntele a Rafael Ramírez cómo lo tratan en Europa cómo vive Rafael Ramírez en Europa es como raro ¿no? que lo hayan torturado salvajemente como lo han torturado que le arrancaron dos dientes a golpe a Alex en Cabo Verde que lo mantuvieron incomunicado que lo mantuvieron en el piso lleno de gusanos y que además fue secuestrado 24 horas antes de las elecciones que iba a perder el presidente criminal que se sometió a los designios de Washington cómo raro al menos permítame ya que usted hizo una alusión al respecto por Telesur Madreín García ¿cómo está? bien ¿bien usted? bien quisiera saber cuál es el objetivo en este momento de generar esta situación en Venezuela cuando bueno se ha salido de una de bueno de una estabilidad hay una estabilidad ahorita en el país mucho más que en el 2019 2020 se ha superado muchas cosas lo mismo lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro a Iván Duque le falta le queda poco tiempo usted mismo lo dijo entonces ¿cuál es la razón? también quisiera saber en qué parte de Colombia han sido entrenados ellos en Chinaco estos fueron los de los drones y el magnicidio en Guelaguajira los de Gedeón ¿y estos en dónde? no ha hecho nada por nosotros dijo Trump sobre Duque en abril del año 2019 permíteme una frase que le escuché yo al presidente Hugo Chávez cuando Álvaro Uribe dijo intenté invadir Venezuela pero me faltó tiempo y dijo Chávez no le faltó tiempo le faltaron cojones yo ahora le digo a usted Madeleine que Iván Duque ya no tiene tiempo y nunca ha tenido cojones por eso Trump le dice lo que le dice por eso lo carajea de esa manera no le da vergüenza a un ser humano se me parece mucho han visto una serie en Netflix que se llama Juan Piz González ¿qué se llama? en una serie colombiana hay un personaje que se llama Iván Chis es físicamente idéntico a Iván Duque igual de lambiscón igual de arrastrado y físicamente parecidísimo solamente que este es anodino e Iván Duque es muy peligroso porque tiene toda la fuerza de un estado para atentar y para agredir a otro estado pacífico democrático y claro ya se les está acabando todo el argumento de la supuesta crisis humanitaria ya se les está acabando el tema de la migración porque lo que estamos notando en este momento en Venezuela es que muchas de las personas que se fueron engañadas a Perú a Ecuador a Colombia a Chile que recibieron las peores y más asquerosas muestras de racismo de xenofobia de misoginia ahora están desesperados por volver a Venezuela desesperados por volver a su patria pregúntele a uno solo de los 6 millones de colombianos que aquí han hecho su vida que aquí recibieron viviendas que aquí recibieron educación salud alimentación cuidado seguridad esparcimiento cultura vida si se quieren regresar a Colombia así que claro no van a cejar en sus empeños y mientras menos tiempo tenga más desesperados van a estar más desesperados se van a notar y ya queda claro esto no es algo nuevo Madren ya en el año 2015 el coqui recibió dinero dinero Gilbert Caro era de los reclutadores de las bandas criminales en el año 2015 por eso fue electo diputado por eso le dieron a un homicida y narcotraficante como Gilbert Caro el premio que le dio Leopoldo López fue un puesto de diputado en la asamblea electa en el año 2015 y Gilbert Caro era el reclutador de estas bandas para que amedrentaran a la población revisa la participación electoral en la cota 905 en la vega en Caricuado en el valle en las elecciones del año 2015 en esas zonas cae la participación electoral impusieron un verdadero toque de queda criminal y ahora lo intentaron imponer nuevamente solo que ya se había madurado la operación de inteligencia que permitió con un cuidado especial a la población a la población a los hermanos y hermanas que viven en esa zona cuidarlos pues pudimos hacer lo que hicimos y en cuanto a lo que viene yo no estoy aquí para darle consejo a nadie mucho menos Iván Duque pero que se que se espere un momento antes de reaccionar a esto que yo estoy diciendo unos días para cerrar el buscador de noticias el google de Venezuela Eligio Rojas buenas tardes saludo a los colegas en octubre del año pasado Venezuela planteó bueno la vicepresidenta Delsi Rodríguez planteó llevar a Iván Duque a la corte penal internacional por los delitos de exterminio y persecución recuerdo que en ese momento la vicepresidenta recordaba el asesinato de dos jóvenes un menor y un muchacho de 18 años allá en en Colombia por en Tibú por presunto robo ante lo que usted ha planteado en esta comparecencia pública se mantiene esa idea de llevar a Duque a la corte penal internacional sin duda sin duda Eligio pero ok pero tengo dos preguntitas déjame contestarte de una vez rápidamente esta que me dice sin duda pero es que yo lo único que digo acerca de la foto esa de Duque hoy de Iván Chis vean esa serie es demasiado buena se llama Juan Piz González creo que se llama en Netflix está y vean el personaje de Iván Chis bueno yo pensé que le iban a meter preso Eligio ahora debe haber más de un colombiano más de uno tiene que haber debe haber miles de colombianos en este momento preguntándose para qué sirve la corte penal internacional si una persona que está sindicada directamente de asesinatos en manifestaciones pacíficas de asesinatos de dirigentes sociales de dirigentes humanitarios de dirigentes políticos de izquierda en Colombia pues se puede pasear como Pedro por su casa en la corte penal internacional ¿para qué sirve entonces? siguiente ahora tengo dos preguntas relacionadas con la operación civil militar en tejerías en la tejería Guaycaipuro 1 y 2 en este caso ¿cuál es la responsabilidad de algunos funcionarios públicos en el municipio Santos Michelena en esto que está pasando porque hemos visto que el conejo se desplazaba como Pedro por su casa incluso le incautaron un lote de de cisternas para el suministro de agua etcétera etcétera ¿han detectado alguna responsabilidad en funcionarios públicos de este municipio? y segundo hay unos grupos similares a los que actuaron en la cota 905 y similares a los que acabamos de ver allí en las tejerías en el estado Sucre y en el estado Huarico concretamente el tren de Mariño y el tren del Llano digamos que hay alguna operación destinada para el exterminio para la neutralización de estos grupos porque son de un de un actuar muy similar a estos que ya están heridos de muerte pues sí y el grupo de Huarico y Sucre recibió un golpe noble con la neutralización del Maloni y de la banda del Maloni en el estado Sucre la forma de actuación de estas bandas delictuales es perdónenme un poco la grosería porque hay millones y millones sin duda alguna es una verdad de perogrullo de colombianas y colombianos nobles probos que desprecian profundamente el accionar de Iván Duque y de su pseudo gobierno pero es muy colombiano la forma de actuar es muy de los grupos paramilitares y narcotraficantes colombianos porque llegaban al territorio amedrentaban a la población expulsaban gente de de esas poblaciones recurrían a zonas alejadas sobre todo con accidentes geográficos como es el caso de las zonas montañosas de la cadena nortecostera del estado Aragua y en ese sentido buscaban la manera de hacerse fuertes allí si tenían hasta francotiradoras eligió dispuestos para disparar contra ciudadanos normales transeúntes en la autopista regional regional del centro claro para poder actuar contra esos grupos de manera que se proteja a la población de esa zona eso requiere meses y meses de inteligencia me decía el ministro Ceballos que han sido más de seis meses de trabajo de inteligencia y te voy a decir dos cosas muy breve si llegara a ver algún funcionario público ya el presidente Maduro lo dijo de forma muy clara caiga quien caiga mano de hierro nosotros acabamos de expulsar allanar la inmunidad a una traidora diputada narcotraficante y ojalá le metan 30 años de cárcel vamos a estar muy pendientes del accionar del brazo de la justicia en contra de esta criminal igual igual cualquier persona que utilizando alguna prerrogativa relacionada con su función pública se haya haya amparado de alguna manera la función de estos criminales caiga quien caiga ya lo dijo el presidente Maduro y así va a ser otro tanto te puede decir sobre esas bandas ese aparato de inteligencia está relacionado con este proceso que acompaña a la operación Tenaza ya la operación Tenaza está casi completamente desmantelada eso no quiere decir que la amenaza no persista pero ya tenemos bastantes indicios de victoria respecto a la operación Tenaza igual va a pasar con esto van a caer todas una por una van a ser neutralizadas todas esas bandas te acordarás de mí muchísimas gracias a todas y a todos bien así termina esta rueda de prensa con los medios nacionales e internacionales del diputado presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez donde entregaba a esta prensa nacional e internacional nuevas pruebas y testimonios de la vinculación de el presidente Iván Duque con los líderes negativos de las bandas criminales conocidos en nuestro país como el coqui y el conejo también anunciaba que en las próximas horas se realizarán acciones judiciales en nuestro país derivada de estas pruebas que han sido comunicadas ampliamente a los periodistas que han sido convocados a esta rueda de prensa por supuesto nosotros nos mantendremos muy atentos de cada una de las acciones y por supuesto se las comunicaremos a ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión por los momentos despedimos el presente avance informativo y retornamos con ustedes a los estudios adelante atentos